El punto en 8. Se usa para heridas en forma de V, de preferencia en lesiones o tumores palpebrales que no comprometen más de un tercio del margen libre del párpado. Observemos esta herida con los dos labios, el izquierdo y el derecho, que delimitan una forma de V. Para realizar este punto, ingreso por un borde izquierdo y paso al borde derecho, saliendo por el espesor del borde libre del mismo lado. Cambio la dirección de la aguja que atraviesa el borde libre del lado izquierdo en dirección al labio contrario, que atraviesa a la misma altura de la puntada inicial. Luego, se anuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!